Hola familias, en este vídeo vamos a estar hablando acerca de las casas baratas que el banco va a reposeer. O sea que todavía no se las quita el banco y todavía hay oportunidad para que tú te arregles con ese dueño y les compres la casa barata y los saques a ellos de ese problema. Así que no te vayas y vámonos rápidamente al tema. Quiero que por favorcito le des suscribir al canal para que todos los demás vídeos que yo siga haciendo te lleguen y puedas seguir aprendiendo porque acuérdate que mi objetivo principal es de que ganes, que ahorres, que inviertas en el mercado de bienes raíces y acuérdate que los cheques más grandes que las personas han agarrado en toda su vida aquí en Estados Unidos ya sean doctores, ingenieros, ya sean yarderos, ya sea quien sea, han sido de la venta de sus casas. Así que si no has comprado casa necesitas comprar una ya porque los precios van a seguir subiendo y aquí en Estados Unidos los precios siempre, casi siempre van para arriba. Así que vámonos rápido al tema. Ya hemos estado hablando acerca de foreclosure.com. Bueno, esta página ya puse varios videos y te los voy a poner aquí arribita, aquí, aquí arribita va a salir un link para que tú veas las casas de esta compañía foreclosure.com. Ya hablé de esas casas. Las casas que ellos tienen ahí son, son estas. O sea, son casas peer foreclosure, short sales, ventas de sheriffs, foreclosures, casas bancarrota, casas de la ciudad, etc. Ahora, ahorita estoy hablando de una página muy similar que se llama PropStream. Esta página es más profesional, tiene 10 veces más información. Esta página solamente te enseña la casa y te dan la información básica de la casa. Esta página te puede dar hasta el número de teléfono del dueño. O sea, que está increíble. Ahora, esta página también es para conseguir terrenos, te da toda la información de terrenos. Esta página no es para terrenos. Entonces, esta página está más limitada y obviamente esta es la más profesional. Así que, en cuanto a PropStream, vamos a estar hablando acerca del valor estimado. Hay muchísimos temas. Te voy a poner solamente unos de los poquitos temas que vamos a estar hablando aquí. Valor estimado. Vamos a estar hablando acerca del análisis de venta. Aquí puedes hacer un análisis de venta en esta página. Vamos a estar hablando acerca de cómo agarrar el teléfono de un dueño. Facilísimo. Como las casas de subasta, las casas del banco, los compradores en efectivo. O sea, que si tú tienes una casa que está destruida y se la quieres vender a otro inversionista, aquí puedes encontrar a todos los inversionistas. Puedes encontrar a los dueños que tienen préstamos o liens en su casa. Esto significa que tienen algún tipo de préstamo que está amarrado a la casa. Ahí los puedes encontrar. Y te voy a enseñar cuáles son estos tipos de negocio y cuáles son las características. Casas vacantes, donde los dueños no viven ahí. Casas con alta ganancia. O sea, que los dueños tienen un préstamo en la casa, pero ya el préstamo está bien bajito. Entonces, a esos dueños les puedes comprar su casa. Y terrenos, terrenos, terrenos. El último negocio que saqué yo de aquí. Agarré, no encontraba yo la información del terreno en ningún lado. Y bueno, pues vine aquí a esta página. Saqué toda la información que necesitaba. Y hice un negocio muy bueno con un terreno que encontré aquí. Entonces, vámonos a lo que sigue acerca de este tema. Y vamos a ver cómo sacar, cómo encontrar las casas de pre-foreclosure. Ahora, si tú no sabes qué es pre-foreclosure. Pre-foreclosure es cuando las compañías, cuando las compañías de préstamos le mandan una... Para comenzar, el dueño tiene un préstamo en la casa. El dueño no paga la casa. O sea, ya dejó de pagar por uno, dos, tres meses. Y el banco ya les va a quitar la casa. Por ley, el banco tiene que mandarles una carta a ellos. Y tiene que mandar una carta al condado para notificar o a la corte de ese condado a la ciudad. Donde esté registrada esa compra, donde esté registrado ese préstamo. Van a mandar una notificación ahí para que se haga público y todo el mundo sepa. Esto lo hacían desde... No quiero entrar en historia, pero esto lo hacían desde antes. Donde en la puerta de la corte clavaban la notificación de que el dueño de la casa no pagaba un préstamo. Antes no eran préstamos de casas, eran préstamos de otra cosa. Y daban la notificación al público así para que haya testigos. Entonces, el banco tiene que mandarle una carta de notificación al dueño y a la corte. Entonces, nosotros vamos a agarrar la información de la corte para ir con el dueño y comprarle esa casa y sacarlo de ese problema porque es muy estresante. Entonces, vámonos a ver cómo hacemos esto. Entonces, ya estamos aquí en la página. Normalmente, cuando tú la abres, se va a ver así. Yo siempre la cambio porque me gusta ver el panorama más limpio. Y ahora nos vamos a ir aquí. Vamos a poner la ciudad. En este caso, ya he puesto muchos ejemplos de Texas. Voy a poner un ejemplo de Florida. Vámonos a Orlando, Florida. A ver, lo ponemos aquí, Orlando. Y escoge siempre de las opciones que te da. Ahí está, Orlando, Florida. Ahí está. Y ahora le vamos a dar aquí donde dice Pre-Foreclosures. Y aquí a la derecha ya están todos los Pre-Foreclosures. Hay 1,283. Ahora, de estos 1,283, no todos están disponibles. O sea, perderías tu tiempo revisando los 1,283. Tenemos que ponerle filtro. Y esto es muy importante. Y aquí, esto marca la diferencia entre inversionistas. Hay unos inversionistas que van empezando y se tardan muchísimo en encontrar estos negocios porque no saben cómo filtrar. Pero yo aquí te estoy enseñando. Entonces, te vas aquí al filtro. Esta es la diferencia de poder analizar 100 casas al día y poder analizar 3 casas al día. Si no sabes cómo filtrar, si no sabes cómo analizar, te vas a tardar una eternidad en analizar estas casas. Entonces, filtros. Nos vamos a ir a MLS Status. Aquí. MLS Status. Y le vamos a poner que no queremos casas en el mercado. Aquí le vamos a poner que no. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que no queremos casas que ya están en venta. O sea, lo que sucede es que cuando el banco da la notificación a los dueños de que les van a quitar las casas, los dueños rápido, hay unos que rápido se avivan, le hablan un realtor, ponen la casa en venta y rápido sacan toda la ganancia que ellos quieren sacar. Hay personas que lamentablemente están pasando por divorcios, se enfermaron, se les murió algún pariente y entraron en depresión, tienen cáncer. Hay personas que de verdad están pasando por problemas muy difíciles y necesitan gente como tú que vayan y les compren las casas. Será un alivio para ellos y ellos no tienen tiempo de buscar un vendedor. Entonces, queremos casas que no estén en el mercado. Muy bien, entonces, eso es todo. Vamos a darle clic aquí para que se cierre. El otro filtro importantísimo es desde hace cuánto salieron esos foreclosures, esos pre-foreclosures, porque acuérdense que no son foreclosures. Todavía el banco no quita estas casas, apenas mandaron la notificación. Entonces, vamos a ir aquí donde dice pre-foreclosure en bank owned. Vamos a ponerle donde dice recording date, le vamos a poner un mes atrás. A mí me gusta ponerle un mes porque ya cuando le pongo dos meses ya pasaron dos cosas. O ya las quitó el banco o ya las pusieron en venta con un realtor. Entonces, me gusta, bueno, preferiblemente diario. O sea, hay veces que estoy yo viendo la lista diaria de pre-foreclosures, pero a veces, pues bueno, no tengo tiempo, etc. La pongo de un mes para ver todo lo que hay para un mes atrás. Y vamos a cerrar este filtro. Ya con este filtro es suficiente y ya tenemos 51 propiedades. Ven, ya no tenemos que analizar mil doscientas ochenta y tantas propiedades. Ya tenemos 51 propiedades. Entonces, vamos a analizar la primera. Vamos a analizar la primera. Y aquí está ya la propiedad. Entonces, tenemos la información básica aquí arribita, pero tenemos toda la información, todo lo que tú te imagines que puedes saber de una casa. Aquí está esta información. Acuérdate que esta herramienta es una herramienta, es mejor que la herramienta que los realtors utilizan. O sea, es mejor que la herramienta que yo utilizo aquí en mi asociación de San Antonio. Esta herramienta es mucho mejor que cualquier otra herramienta. Y te digo porque, pues bueno, yo estoy en este negocio y he probado infinidad de herramientas. Y esta es la que tiene todo, todito. Es increíble. Hay cosas que nunca las vas a necesitar, pero ahí están. En fin. Entonces, ya tenemos aquí toda la información. Tú puedes revisar todo. Esta casa, miren, tiene seis recámaras, cuatro baños, tres mil quinientos pies cuadrados. Es una mansión. Y aquí están precios aproximados. Yo no le hago caso a esto. Aquí está lo del préstamo. Cuánto se debe. Hay dos préstamos. Tenemos, hay un lean, o sea que hay otro préstamo amarrado a la casa, etc. A todo esto casi yo no le pongo atención. Lo que le vas a poner atención es básicamente a la información básica. Y después de eso, lo que quiero que hagas es de que hagas un análisis de venta. Y te voy a poner aquí el video anterior de cómo hacer un análisis de venta. O sea, cómo puedes hacer un análisis para vender esta casa. Necesitas saber el precio final. De ahí necesitas saber, bueno, el precio final, eso es el video que te puse ahí arribita. Después de eso, necesitas saber cuánto le vas a meter a la casa. Para que ya teniendo esos dos números, tú puedas saber cuánto le vas a ofrecer al dueño. Para que, porque este último número final es lo que te va a dar tu ganancia a ti. Entonces, aquí tenemos ya la información. Tú ves si te conviene. Haces el análisis. Y tú vas a decir, ah, muy bien. Esta casa necesito yo ofrecerles 250 mil dólares. Y la puedo yo vender en 350 mil. Y le voy a meter 30 mil, 40 mil de reparaciones. Muy bien, entonces ya que tomaste la decisión de que esta casa sí es una casa que te conviene. Pues lo único que tienes que hacer ahora es hablar con los dueños. Y la información de los dueños está pública. Ya he puesto otros videos de cómo sacar esta información gratis. Si tú no tienes para pagar este tipo de suscripciones. Y puedes revisar mis otros videos. Pero miren, esta página aquí te da la información. Este es el dueño. Aquí está el nombre del dueño. Aquí está el nombre, la dirección donde vive el dueño. Que en este caso, pues es la misma. Pero a veces los dueños no viven en esa casa. A veces los dueños viven en otro estado. Viven en otra ciudad. Y aquí puedes tú agarrar la dirección para ir a verlos a ellos. Y hablar con ellos y tratar de negociar algo. Después de eso, bueno, aquí tienes otro, el otro nombre de la, ha de ser la esposa. Y aquí está. Entonces, ya que tienes esto aquí. Lo que vas a hacer es, vas a guardar esta propiedad. Entonces le vas a dar Save. Te va a preguntar en qué lista la quieres guardar. En qué grupo la quieres guardar. Yo lo voy a guardar aquí en mi lista que tengo ya de Preforeclosures. Si tú no tienes una lista todavía, pues le das Create New. Le pones el nombre y ya escoges la lista. Pero yo ya la tengo. Se llama Preforeclosures. Le voy a dar a guardar. Y ya me dice que ya está guardada. Entonces, ya para estos, entonces ya encontraste la casa. Ya encontraste, ya hiciste tu análisis. Ya viste cuánto tienes que ofrecerle. Ahora te vas aquí, donde dice Contactos. Donde dice, te vas aquí donde dice Propiedades. Donde dice Propiedades. Y aquí en las propiedades te vas donde dice Preforeclosures. Esta es la lista donde guardamos aquella casa. Muy bien. Entonces, aquí está. Mira, es la primerita que está aquí. Ya está ahí guardada. Entonces, lo que tienes que hacer es agarrar el número del dueño. Te vas a ir aquí donde dice Skip Tracing. Te van a cobrar 12 centavos por cada propiedad que tú busques. Pero ellos te van a dar los teléfonos. Todos los teléfonos que estén asociados con esa propiedad. A veces va a salir uno. Normalmente salen tres. A veces van a salir cinco o siete. Dependiendo todos los números que estén asociados con esta casa. Entonces, le vas a dar aquí donde dice Seleccionar Contactos. Vas a ir aquí donde dice... Vas a escoger la lista donde está ese contacto. Que está aquí donde dice Preforeclosure. Y vas a escoger solamente la casa que estás buscando. Si tú quieres poner aquí todas las 51 casas, ya que hiciste 51 análisis. Entonces, ya las pones aquí y sacas los números de todas las casas. Es muy importante que te suscribas al canal porque voy a seguir... Tengo... Yo no lo hago así. Yo tengo otra manera más barata de agarrar los teléfonos de la gente. Y yo pago otra suscripción donde puedo descargar todos los teléfonos del país si yo quiero. Yo puedo meterme a una subdivisión. Marco el área y me descarga toda la información de eso. Pero esa es otra suscripción de la que te voy a estar hablando más adelantito. Por lo pronto, si lo quieres hacer de uno en uno con este sistema. Lo seleccionas. Le das Done. Lo seleccionas, perdón. Le das clic aquí donde dice Add Selected Contacts. Y lo va a pasar aquí abajito. Ya que esté aquí abajito, lo seleccionas. Y le das Done. Y ya aquí está, miren. Aquí dice One Contact Selected. Muy bien. Ya que lo tenemos ahí, pues ya te vas a lo que sigue. Que es la orden. O sea, tienes que pagar. Entonces aquí te dice cuánto dinero va a ser por lo que estás ahí pagando. Y ahí ya pues continúas. Y ahorita no lo voy a hacer. Pero ahí continúas y ya te va a dar el teléfono de la persona. Y vas a poder tú agarrar el teléfono y ya les vas a hablar. Ahora, muchos me preguntan. Bueno, ya tengo la propiedad. Ya sé cuánto tengo que ofrecer. Y ya sé en cuánto la puedo vender. Y ya sé cuánto dinero le tengo que meter. Ahora lo que necesito es, ya tengo al dueño. Ya tengo el teléfono. Ya sé dónde vive. Ya tengo todo. Me preguntan. Ahora, ¿qué es lo que le digo al dueño? Bueno, para eso voy a hacer otro video. Porque si no, este se me va a alargar a una hora, una hora y media. Donde te voy a enseñar el escrito. O en inglés le decimos el script. El script que tú le vas a decir al dueño. El script que yo utilizo es un script muy bueno. Que no es ofensivo. Es muy amigable. Y pones al dueño de tu lado. O sea, lo pones al dueño de tu lado. No es una oferta donde tú vas en contra del dueño. Y te ofrezco esto. No, quiero tanto. No, quiero tanto. No. Es un script que te ayuda a ponerte del lado del dueño. Y llegar a un acuerdo. Y te lo voy a enseñar. No hay ningún problema. Así que esta es la forma de cómo encuentras los pre-foreclosures en este sistema. Si quieres ver los demás videos. Pues ya sabes. Ves a ver la lista. Voy a poner la lista de videos de inversiones aquí arribita. Para que tú vayas. Escojas el video que te gusta. Y voy a seguir trayéndote muchísimo más contenido. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Que no se te olvide ver la descripción del video. Donde te traigo recursos importantísimos para comprar tu casa. Como el curso completo de cómo comprar tu casa. Donde te enseño las cosas más importantes que no me permiten enseñar aquí. Pero te enseño lo más importante. Como cómo negociar con el prestamista. Para que te bajen el interés. Y te ayuden con los gastos de cierre. También de cómo puedes hacer para que tu realtor. Te regrese dinero en el día del cierre. ¿Qué tal te caerían mil, dos mil o tres mil dólares en el día del cierre? Pues en este curso te enseño todo eso y mucho, mucho más de principio a fin. En la descripción del video también te traigo compañías donde puedes ir a reparación de crédito. Aplicar por el préstamo. Refinanciar el préstamo. Y mucho, mucho más. Saludos. Vámonos a la descripción del video. Y nos vemos también en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!